La lista de los 10 lenguajes de programación más populares este año la cierra Haskell, un quebradero de cabeza para el mundo universitario, un lenguaje muy potente y en este vídeo veremos más de sus características. Haskell recuerda al mítico jugador mexicano Hugo Sánchez, era pura elegancia y eficacia, lo que otro lenguaje necesita 5, 10, 100 líneas para conseguir resolver un problema, Haskell lo hace en una o dos líneas solamente, al primer toque te soluciona todo, es súper potente y muy elegante. El principal área en el que puedes utilizar Haskell es para el análisis de datos, ahí tiene una potencia excomunal. Facebook hace uso de Haskell para sus analíticas, sin embargo la dificultad del aprendizaje de Haskell y aquí viene su punto débil es muy alta, hace falta mucho conocimiento de matemáticas avanzadas y una gran capacidad de creación de complejos algoritmos, esto hace que no sea tan popular, es un 1.5% de popularidad, pero aún así está superando a Yopti C, a Swift, Perl, R, Lisp y otros muchos más lenguajes que tienen más nombre, pero que increíblemente están por detrás de Haskell. En este canal tienes una lista de producción de este lenguaje por si quieres aprenderlo. Espero que te haya gustado esta review, así que puedes darle a like, compártela para que más gente sepa acerca de este lenguaje y suscríbete al canal donde encontrarás más análisis de características de otros muchos lenguajes potentes que hay hoy en día. Te mando un saludo. ¡Suscríbete al canal!